Y esta va pa' las mujeres enamoradas, que les hace falta un beso, hermosas Él trabaja hasta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor ella lo espera enamorar Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Ya se falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Ya se falta un beso, que le dé una rosa Soña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está pagando Y que algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Ya se falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Ayúdame a cantarla Le hace falta un beso, que más Sueña con que vuelen en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Ah, qué chulada, compadina Es todo